Y ahí tenemos que dar una fuerte pelea para seguir manteniendo ese concepto de la escuela como un derecho social. Y la CETERA, y sé que ATEN también, vamos a pelear para que eso sea intangible en nuestra sociedad, que no pueda ser tocado. Yo siempre recuerdo, y lo recordarán muchos que tienen mi edad aquí, yo tengo más de 50 años, cuando yo estudiaba en la escuela primaria el que iba a la escuela privada era el repetidor, se acordarán muchos. Todo el mundo iba a la escuela pública y el que repetía iba a la escuela privada para ver si la terminaba. Bueno, cómo han trabajado en el conjunto de la sociedad, de a poco, los medios de comunicación, van diciendo una cosa, van diciendo la otra, hasta que van instalando, bueno, eso cambió. Ahora la escuela pública es la que garantiza la calidad educativa y la escuela privada, perdón, garantiza la calidad educativa y la escuela pública, bueno, hace lo que puede, hace lo que puede. ¿No? Este es el mensaje que seguramente todos y todas conocen. Entonces ahí hay una disputa clara que tenemos que dar en el conjunto de la sociedad. Disputa por el Estado que queremos y necesita el pueblo argentino. Es el Estado el que debe vehiculizar. Esta Sandra, la veo a Sandra acá, quiero cortar para darle un saludo y quiero un aplauso. Ustedes sé que es una compañera de todos ustedes, pero también es una compañera que se tera asumido porque la lucha que dieron ustedes, compañeros y compañeras, por el asesinato de Carlos Fuente Alba, es único en todo el país. Se tienen que sentir orgullosos que no se quedaron solamente con el asesino y dieron contra todo el poder la disputa que hay que ir también por los que pensaron ese asesinato. Y esa la vamos a seguir a fondo y hasta que tengamos el cierre de la impunidad en este país. Decía entonces la disputa por el sentido de la escuela pública y su rol, derecho o servicio. Yo les quiero dar un ejemplo de lo que está pasando. No me quiero alargar mucho, pero me parece que son cosas que tenemos que saber. Hay empresas transnacionales de la educación gigantescas que vienen por la disputa de la escuela pública en todos nuestros países. Un ejemplo muy cercano, no por lo geográfico, pero porque sucedió hace poco, cercano en el tiempo, en Angola, el Estado le cedió a una empresa que se llama Bridge, puente en inglés, los puentes que siempre nos hablan, que desarrolla el sistema que ellos vienen a plantear para Angola. ¿Saben cómo es? Estudiantes con una laptop, una tablet. En la tablet ya tienen todo el programa educativo. Y lo único que tienen que hacer es sentarse frente a los estudiantes, apretar el distinto programa y le va diciendo qué es lo que tienen que aprender el día de hoy. Eso está pasando en India, en varios países de África. Están pensando plantearlo en algunos países de Europa, sobre todo de Oriente, de la parte oriental. Ahí tienen todo. Tienen la tablet, tienen todo. Y hay un instructor que cobra muchísimo menos que un docente de escuela pública, obviamente, que están contratados por un determinado tiempo y da las clases de ahí. La Internacional de Educación mandó un investigador para analizar lo que estaba sucediendo ahí. Lo metieron preso. El Estado lo metió preso. Con una acusación de que estaba haciendo una investigación que no se sabía para quién era, etcétera, etcétera. La Internacional, por la lucha que dimos, logramos que lo saquen de la cárcel. Y lo difundimos a nivel mundial. Y hace 15 días, a partir de la difusión que tomó en todo el mundo, el gobierno de Angola suprimió las escuelas British en Angola. Y volvieron al viejo sistema de la escuela pública, obviamente, de financiar, etcétera. Pero pudimos ganar una batalla de ahí de estas empresas transnacionales que dentro de unos segundos les voy a decir algo más cuando me refiero al tema del financiamiento. La disputa por el rol docente. Vienen con este ejemplo que les quería dar. ¿Cuál es el rol del docente hoy en las escuelas? Miren, yo quiero hacer... Hagamos una encuesta acá, ya que estamos todos entre compañeros. Hagamos una encuestita breve y concisa. Yo quiero que levanten la mano aquellos compañeras y compañeros que tuvieron padre, madre o algún familiar cercano que fue docente. A ver, levanten la mano. Bastantes compañeros. Bien. Ahora levanten la mano los de ustedes que estudiaron, se recibieron y son docentes. ¿Cuáles de todos ustedes realmente tenían esa vocación de ser docente y para eso estudiaron? Levanten la mano, a ver. Bien. Más. Muy bien. Más que antes. Bien. Ahora, levanten la mano los que tienen hijos y desearon que sus hijos sean docentes o los que no tienen hijos y desean que sus hijos estudien de docentes. Bien. No se preocupen que pasa en todos lados cada vez que la hago esta encuesta. No son ustedes nada más. Ahí hay un problema con esta última levantada de manos. Hay un problema de lo que significa hoy la profesión docente y ser docente. La desvalorización que tiene no solo obviamente salarial, no obviamente salarial, no obviamente condiciones de trabajo, sino también la que han influido los medios de comunicación en el conjunto de la sociedad. Que tenemos tres meses de vacaciones, que faltamos como ningún otro trabajador en ningún lado falta, dejamos a los chicos sin clase, tenemos paro todos los días. Bueno, todo lo que ustedes ya saben porque lo viven cuando son atacados. Entonces, también está en disputa no solo qué Estado queremos, no solo qué escuela queremos, sino también qué docente y cuál es el rol de docente hoy en la escuela pública en la Argentina. Y ahí también tenemos que dar una disputa. Está en disputa cómo es el sistema educativo. Y para ellos se resuelve con el operativo Aprender 2016. Con eso vamos a saber perfectamente cómo está nuestro sistema educativo. o sea, el viejo dogma de las pruebas estandarizadas. Donde el docente es un mero instrumento y el estudiante un sujeto y un objeto de ese estudio. Y todos nosotros sabemos perfectamente que una evaluación educativa no es así porque la hacemos todos los días. La evaluación la hacemos todos los días nosotros. No es que es un instrumento extraño nuestra tarea educativa de todos los días. La hacemos todos los días. De una u otra manera cuando entramos al aula y empezamos a dar nuestra clase y cuando terminamos la clase hay una evaluación subjetiva de lo que pasó. Y después tenemos nuestras evaluaciones concretas con los estudiantes que no es lo mismo en primaria que no es lo mismo en secundaria no es lo mismo en una rama no es lo mismo en otra. Ahora no. Ellos nos ponen una prueba estandarizada igual a todos. La misma que plantea la OECD con las pruebas PISA. pruebas hechas en los países centrales para ser planteado para todo el mundo. Obviamente ¿ustedes saben quiénes salieron primero en la última prueba PISA? Obviamente lo que ustedes se imaginan. Los países que tienen un desarrollo de igualdad social bastante importante. Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia. No, no salió ninguno de esos. Salió Taipei porque además la metodología analiza ciudades con países. Beijing, Corea. Cuando leía los resultados me dice ¿cómo puede ser? Y sí, si uno empieza a analizar esos sistemas educativos ¿para qué modelo productivo están haciendo esa prueba PISA? Entonces vemos países y ciudades que salen primero con modelos productivos casi de tarea esclava. Ya lo conocemos todos como es el modelo de producción de esos países. ¿A qué escala y con qué nivel de derechos para los trabajadores? Entonces lo que nos están diciendo es que en realidad debemos ir a esos sistemas educativos que salen muy bien para tener ese modelo productivo de trabajadores. Porque también hay un ataque al conjunto de la clase trabajadora y a los docentes en particular. Cuando los empresarios ahora están diciendo y el gobierno lo repite el gran problema en este país de por qué no llegan las inversiones es porque los trabajadores tienen muchos derechos y cobran mucho en América Latina y en Argentina en particular. Entonces es imposible que vengan las inversiones acá. Tienen muchos derechos. Entonces para poder hacer que vengan las inversiones que nos van a salvar y nos van a llevar al mundo de la felicidad hay que bajar los derechos de los trabajadores. Hay que modificar los regímenes jubilatorios como bien decía Marcelo. Entonces ahí vienen por nuestros derechos laborales. Pero de fondo es generar un sistema educativo estandarizado que ya bien lo va a comentar Guillermo Sherpin que significó que las escuelas terminen enseñando para las pruebas. Los docentes empiezan a enseñar solo para que las pruebas den bien porque si no dan bien su escuela va a estar rankeada en un mal lugar. Y si está rankeada en un mal lugar los padres no van a mandar a los hijos a esa escuela. Y si los padres no mandan a los hijos a esa escuela la escuela cierra. Porque las escuelas cierran si no tienen estudiantes. Entonces también está la disputa no como una herramienta como no la consideramos nosotros el sistema de evaluación sino como parte del proceso educativo donde nosotros también integramos en la evaluación al financiamiento al salario a las condiciones de trabajo al modelo educativo etcétera y a las políticas gubernamentales también. Queremos meter en el proceso de evaluación todas esas políticas. Por eso la CETERA también rechaza el operativo de evaluar de este gobierno como rechaza todas las políticas que está planteando. Y para finalizar compañeros también está la disputa por el financiamiento porque fue un logro gigantesco de la CETERA y de todas sus organizaciones de base la disputa por la ley de financiamiento que logramos que llevó el financiamiento al 6% del Producto Bruto Interno. Ahora tenemos dos problemas. Primero el Producto Bruto Interno va a caer. Lo dice hasta el Fondo Monetario Internacional que lo decimos nosotros. Lo dijo antes de ayer el Fondo Monetario Internacional que va a caer el Producto Bruto en la Argentina en el 2017. Por lo tanto ese 6% nominal va a ser más chico. Y además porque sabemos y lo venimos planteando de antes porque el proyecto de ley de financiamiento de aumentar al 10% lo planteamos el año pasado no con este gobierno lo planteamos con el gobierno anterior porque con el 6% del Producto Bruto no alcanzaba para cumplir con la ley que habla de escuelas de doble jornada hablaba formación etcétera etcétera lo que no quiero extenderme es lo que ustedes ya conocen y había que aumentar y estamos planteando el financiamiento al 10% del Producto Bruto y esta va a ser otra batalla más de la disputa que tengamos que dar de todas estas disputas que tengamos que dar también por el financiamiento con el conjunto de la comunidad educativa como bien decía el rector hay un proceso de desfinanciamiento tremendo porque no plantea Bullrich no dice estoy a favor de la escuela privada y la escuela pública se va a quedar sin financiamiento no lo dice al contrario en la entrevista dice no yo estoy a favor de la escuela pública pero que hizo en Capital simplemente le sirvió para desfinanciar la escuela pública para que crezca la escuela privada y en el ámbito nacional está haciendo exactamente lo mismo gestión educativa al día de hoy está solamente ejecutado el 37% que tiene que ver con los fines jornada extendida uso de las TIC acompañamiento pedagógico etcétera etcétera acciones compensatorias en educación asistencias económicas materiales y pedagógicas CAI problema de extensión escolar turismo educativo kit de útiles materiales escolares está ejecutado el 22% acciones en formación docente 30% infraestructura y equipamiento 15% a esta altura del año innovación y desarrollo de la educación tecnológica el 8,4% es decir ni siquiera están ejecutando el financiamiento que ya estaba destinado en el presupuesto entonces nosotros tenemos que plantear no sólo que queremos la ejecución completa de lo que ya tenía sino queremos el 10% del financiamiento queremos más y esta va a ser otra de las batallas que tenemos que dar pero así como nos plantean un operativo de evaluar nosotros tenemos que discutir qué evaluación queremos nosotros cómo nos imaginamos que debiera ser la evaluación en la República Argentina tenemos que debatir tenemos que discutir seguramente tendremos distintas ideas acá nos juntamos los que estamos acá y seguro capaz que tenemos 20 ideas diferentes tenemos que aunar un proyecto pedagógico que le dé a la organización nacional y a las organizaciones de base la herramienta y la vendera para disputar las ideas que tiene Macri y Burrich en su Ministro de Educación tenemos que apropiarnos de esa posibilidad porque si no nos apropiamos nosotros el único discurso va a ser el de ellos y nosotros tenemos mucho más para decir que lo que tiene el neoliberalismo mucho más para decir porque somos los que todos los días estamos en las escuelas y tenemos experiencias pedagógicas valiosísimas que tenemos que articular construir hacer conocer hoy en América Latina hay miles y miles de experiencias pedagógicas que se están desarrollando donde amplían los límites de la justicia social en nuestros países pero no tenemos el tiempo pedagógico para juntarnos para evaluarlas para conceptualizarlas para compartirnos con nuestros compañeros y ahí entonces estamos discutiendo también cómo debe ser nuestro tiempo de trabajo cuántas horas debe ser frente a estudiantes y cuánto de tiempo colaborativo de discusión de debate con nuestros compañeros de planificación con nuestros compañeros por eso cuando discutimos estas cosas que vamos a discutir en estos dos días qué modelo emancipador queremos para América Latina y para la Argentina estamos discutiendo también las cosas que normalmente y por las cuales ellos nos quieren arrinconar contra el lugar de que el sindicato discute solamente salario y condiciones de trabajo nosotros vamos a discutir las dos cosas vamos a discutir en la calle con las luchas con los paros y por eso estamos planteando desde la central de trabajadores un paro nacional en la Argentina del conjunto de los trabajadores contra este modelo económico que no lo vamos a poder superar solo los trabajadores de la educación que tenemos que ser parte de eso entonces compañeras y compañeros estas dos días van a ser jornadas de lucha y lo tenemos que entender así y necesitamos la CETERA necesita así como lo que lograron ustedes en parar el modelo de jubilatorio que quieren hacer a nivel nacional lo lograron acá en Neuquén que es un modelo para la CETERA que lo estamos transmitiendo a todo el país lo que debe hacer en cada provincia para que salgan sus legislaturas también necesitamos que el balance de estos debates y discusiones que ustedes tengan en estos dos días nos lo transmitan a CETERA porque va a ser un material de lucha para todo el conjunto del país así que compañeros gritemos juntos viva la escuela pública viva los trabajadores de la educación y viva TEN viva CETERA viva la Argentina viva la patria a carilla la experiencia tenemos que dar nosotros vamos a dar conclusion brevemente connectors pues bueno pues